Música Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y como veis en el equipo enemigo, no se, se han puesto todos de acuerdo para... Si, son todos premades y son todos americanos en este caso Porque estamos en servidores europeos y son todos americanos Madre mía, en fin Vamos a ver que podemos hacer contra ellos, contra esta premade americana Fua, que totalmente, o sea, que no entiendo O sea, para que vienen a servidores europeos, en plan No lo entiendo, amigo, no lo entiendo, pero ok, ok ¿Me la ha roto? Sí, verdad, sí me la ha quitado Está abajo, ¿verdad? Va bien con Bleach, no, no me fui un carajo Vamos compañero, en este caso, como veis, estoy en mapa de... Bueno, estamos en mapa de Panko, estoy con Glassito El tío va bien, tampoco se fía un carajo de mí O sea, de mí, de las ventanas Va apuntando tanto arriba como abajo Va a apuntar poquito a poco Vale, voy a dronear un poco, ya no me fío Está en abajo, ¿verdad? Y esto es asegurar zona Muy bien, amiguito Debiste morir cuando te lo dije Ahí se va, tío La madre que me fío Muy buena, muy buena, compañero Me desafrost Ahora sí, que sí, ha muerto Nice, muy bien Quitamos la mira larga Ponemos la corta Madre mía Tirito, trampa Pumba Me lo comí Vale, para el final cuánto Uno ¿Dónde estoy? Uno, uno, cero Vale, nada más Y... Popa Muerta Aquí hubiera muerto porque... Bueno, Glass no tiene tanta cadencia como para romper una trampa sin que me muera En este caso, ¿cuál nos pillamos? Vamos a cogernos a Jagger Con punto rojo Alambre de espino Sí Vamos a taquilla Dejamos ahí nuestros cacharritos Y nos piramos por fuera La verdad es que... Tengo que dejar... Tres... Tres Magpi Dos alambres Tres refuerzos O sea, tres refuerzos Dos refuerzos, perdón Venga, va Me voy a quedar por fuera, ¿vale? Voy a intentar quedarme por fuera Espero... Joder, macho Es que no entiendo O sea, no entiendo la estupidez humana A qué nivel le llegas Pero bueno En plan, para un ratito Para hacer la gracia, vale Yo que sé Pero para estar jugando igualadas En plan de serio Pues como que no, ¿no? Porque con esos pins La gente va a decir No, Caramelos Que igual tienen mal pins No, no O sea, da igual Si estás en Europa Vas a tener buen pin Si o si, ¿vale? Bueno, buen pin De 150 no te va a subir Por así decirlo What the fuck Me voy a llevar yo los dos refuerzos Me voy a quedar para arriba Este por aquí Uy, ¿por qué no se ha hecho? Venga Ahora sí que sigue No sé si me da el tiempo Voy muy jodido de tiempo Nada Me la aspiro Me voy a llevar este refuerzo Bueno, estos dos refuerzos Y Tiene izquierda, izquierda Venga Me voy a quedar en ara abierta De ahí que me quede Mi magpie, ¿vale? Venga Salta, hombre Venga, tengo que cerrar el ascensor Sí o sí Mis compañeros creo que han cerrado Al otro sitio Eso espero Venga, que llego tarde Es que son demasiadas cosas Las que tenía que poner Jagger Para todo, vaya Para quedarse fuera Si se queda dentro Obviamente no No hay problema Vale, eso es garaje Perdón No, garaje Uh, en túnel Vale Vale, tiene en dos Ahí vemos la premada, ¿vale? Se prenden de acuerdo Para usar sus cositas Nice Buena Muy buena, bandis Tío Te la vas a hacer tú solo, niño Pues nice Al final Nice Madre mía La pantera La pantera caramelo Antes he cogido a glass Así que vamos a ir nuevamente con glass Dice Bien jugado Hacer un thanks Pero un thanks Es el posible bien escrito Thank you La pantera caramelo Ataca de nuevo Cinco support ¿Cómo que cinco support? Cinco bollos Ah, cinco ayudas Ah, vale, vale Madre mía La verdad es que sí Eres un crook Eres un crook del averno Venga, ¿qué podemos hacer con glass? Para mi gusto Y de momento para mi skill No me gusta demasiado, ¿vale? Por el tema de que tiene que ser tiro a cabeza Y actualmente No estoy a nivel de tiro a cabeza Actualmente, ¿vale? Porque no juego demasiado Estoy jugando cada Dos, tres días Como mínimo, vaya Están aquí Esquiva Vale, perfecto Todo investigado Perfectísimo Tienen vigil también Perfecto Uy, no vamos a poder romper Así que a pecho esquivierto Mira con el sledge Tenemos que tomar la zona de arriba Por cierto Estoy casi todas las tardes En directo en Twitch ¿Vale? Así que, bueno En la descripción tenéis Mi canal de Twitch Y estoy casi siempre jugando A Rainbow Six O a Fortnite Así que, bueno Os animo a ello Reming Reming o roaming Voy a ver si puedo ir con un glitch Ah, ¿qué quieres? Bleach No, no, no No glitch, ¿eh? No glitch Hey, man No, 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 no Bleach I killed you No, eh No glitch Nope Nope No glitching Nope No glitch, ¿ok? Nope Venga, compañero Voy a hacerte aquí El glitch de los cojones Anda, hombre Toma ya Lo lleva Campeón Dale, compañero Ya, vale Bueno, aquí en principio No debería haber nadie Simplemente Bueno, solamente tiene que estar No me fío de arriba, tío Cuidado a mí, que tal Qué malo soy el coco Corre Todo mientras iba subiendo, ¿sabes? Y todo porque quería ponerme la posición de arriba No hay romera aquí, ¿o qué? No, tiene que estar dentro Sí que hay gente, sí No sé qué romper Vamos a tener que entrar en puntos así Pero no se rompe Acá para dentro Ahora sí que sí ¿What? 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 ¿Qué cojones, tío? Se me tiene transporta en la cara, tío ¿Has visto eso? ¿What the fuck? Me he cagado en tirito ¿Cuál me he cogido antes, tío? No me acuerdo ¿Cuál he cogido antes? Ah, Jagger, coño Venga ¿Cómo es con Jagger? ¿Qué cojones? La mea No le he pegado ninguna Al Al Vigil ¿Por qué iba a pegarle? No sé a dónde iba a pegarle La verdad es que me iba echando para atrás Y no he estado calculando Y madre mía 4-1-0 Pero bueno ¿Esto qué mierda es? Empiezo a jugar Minecraft Por ahí Qué extraño, tío A Roblox Dicen que voy a jugar No os metáis con el pobrecito Nada, son top remades, tío Maldita premade americana Maldita sea Malditos roedores Vamos a ir arriba Vamos a ir arriba a hacer la rampilla Aunque bueno Voy a ir luego Pero voy a dejar mis cacharritos Así me quedo por fuera Minecraft pro liga Esto por aquí Dejo mis alambres Por aquí Aunque también los suces Sería haberlo dejado por ahí Pero bueno Bueno Vale Es así Bueno, no va a dar tiempo A cerrar la rampilla Vale, ya han cerrado Pues voy a cerrar yo Entonces por aquí Ya han cerrado la rampilla Y no se muere Buena Madre mía, buenísima Me están todos por principal Falta en un refuerzo Voy a refuerzo aquí mismo Y no respiro Es una zona Perfecto Unos dos ahí Campeadillos Vamos por otro lado Voy a cancelar por principal Uy, me lo quita Si le pego yo primero Cabronazo Te lo dio Desde el último, tío ¿Dónde está? Ahí estaba adentro, tío Me cago en la hostia Y me tiro para afuera Si es que soy un crook Me voy a llamar chitar el pegado No, al último de otra manera Ah, que había entrado ya El Blackbird, tío Pues nice Al final, ¿cuánto? Madre mía Con un 5-2-0 Nos vamos a ir despidiendo Así que Ahora sí que sí Contra el equipo Contra el American Team Espero que les haya gustado Si les dejo un buen like Suscribiros En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós